Hola como les va a todos, a todas, vamos a estar teniendo la charlita del curso de economía ecológica, especialmente la que nos toca en el marco del módulo 8 propuesto de este curso introductorio a temas de la economía ecológica que dialogan con los sistemas alimentarios y un poco el foco de esta charla o los dos o tres tips o cuestiones claves que me gustaría dejarles en la charla tienen que ver con lo que nosotros llamamos huellas, mochilas, en inglés un poco se les llama body materials en algunos casos, en otros ya vamos a ver que no, pero como un poco este proceso de las huellas y de los materiales incorporados en los productos que se van transformando de la agricultura en el caso que nos ocupa a nosotros, pero básicamente de muchos otros también, tienen un peso en términos de la demanda hacia las sociedades sobre cuestiones que se ven desde el punto de vista tangible y cuestiones que no se ven tanto, es decir, que nosotros hemos dado en llamar intangibles y mucho de ello relacionado con algo que ya hemos estado hablando, discutiendo, intercambiando, este tema del metabolismo social, es decir, en definitiva para hacerlo sencillo para todos, un poco medir, analizar lo que entra y lo que sale en el marco de una determinada sociedad y parado en eso, a los fines del análisis desde los modelos agrícolas, los sistemas agrícolas, el tema de la huella es importante, es importante especialmente por algo que hablábamos en la primera charla y que tiene que ver con el cambio de uso del suelo, es decir, el papel importante de la gran transformación hoy en día y que impacta y especialmente en los países de América Latina tiene que ver con este tema del cambio de uso del suelo. Entonces, dicho esto, la huella, que particularmente la huella ecológica, su definición básica es que se miden hectáreas, nos es útil como un análisis para comprender estas cuestiones que algunos habrán visto en otras formaciones, algunos habrán estado analizando, en otros casos hasta calculando, esto se hace hoy en día en distintos niveles de formación, desde podríamos estar hablando de la escuela primaria hasta la universidad o en la formación general que cada uno quiera ir constituyendo, pero especialmente el tema de la huella, especialmente la huella ecológica, ha sido conceptualmente un avance importante para comprender esto que quizás algunos recién empiezan a ver, escuchando un poco los resúmenes de las cumbres, particularmente del IPCC, y parece que el consumismo nos está viendo, es decir, mucha preocupación por el sistema financiero, pero muy poco por las pautas de consumo y por cambiar las pautas de consumo que tienen algunas sociedades, no todas, pero algunas sociedades de alguna forma claramente generan un impacto sobre la tierra, y eso de la huella como tal, la huella ecológica nos explica eso, es decir, la huella ecológica lo que mide o intenta medir o asimilar es el impacto de la humanidad sobre el planeta, si parado un poco visualmente o más sencillamente es tal cual lo que nosotros estamos viendo allí, es decir, la impronta real en términos de la demanda que se hace sobre los recursos y cómo se produce el impacto sobre esos recursos de una forma fuerte, importante. Nos dice la definición básica que la huella ecológica es una herramienta que nos permite ayudar a analizar la demanda de naturaleza por parte de la humanidad, es decir, para una población determinada se entiende como el agria biológicamente productiva necesaria para la generación o la transformación de los recursos que consumimos, y también la parte que a veces eso no se mide tanto, aparte donde nosotros dejamos o tiramos nuestras porquerías, es decir, de un lado tenemos la huella ecológica básica que es la que de alguna manera estamos considerando cuando estamos generando un determinado proceso de producción en el caso de la agricultura, la cantidad o la superficie necesaria para la producción de esos productos, pero por el otro lado, y lo vemos esto en una serie de tiempos, cuánto de alguna manera de muchos de esos nosotros estamos tirando también después contaminando otros espacios, especialmente en el caso de la huella ecológica contaminando terreno, contaminando tierra. Entonces es un poco como la perspectiva que se tiene, que a veces yo lo uso en algunas charlas de esto de los Simpsons con Springfield cubierto con una cúpula, es decir, cosas que de alguna manera se extienden mucho más allá de nuestros límites, mi huella ecológica no son los 4 metros cuadrados en los que estoy, sino que de alguna forma son mucho más en términos de superficie, que en algunos casos llega a 2, 5, 6 hectáreas, lo vamos a ver un poco rápidamente, pero en ese sentido esa huella ecológica pasa por una superficie importante, no es un tema menor, no es una superficie menor, es decir, nosotros como humanos cada uno está demandando mínimo, mínimo, 2 hectáreas, esto es 2 manzanas, esto es 10.000 metros cuadrados la manzana, estamos hablando de más de 20.000 metros cuadrados, 25.000 metros cuadrados, está llevándose cada humano para satisfacer sus demandas de consumo, ¿no? Es decir, ¿y cuál es el problema? El problema básico que hay, esto se viene alertando, ustedes ahora han escuchado hablar del día del sobregiro mundial, el año pasado, no, este año creo que fue justamente el día 29 de julio, el año pasado el 28 de julio, para países como el caso de la Argentina, pero todos más o menos en América Latina andando por ahí, ¿qué quiere decir? Que a partir de esa fecha nosotros no estamos gastando la demanda de recursos del año que viene, sino que estamos viviendo de prestado prácticamente sin damos cuenta, pero vení metiéndole una presión brutal al ecosistema, en el caso de la agricultura al agroecosistema, es decir, cuando le estáis sacando, digamos, del sistema más de lo que se debe, y eso se termina apagando, es decir, eso te termina generando un problema importante. De la mano del concepto de huella ecológica, emergen varios otros conceptos muy utilizados hoy en día. Uno de ellos es la huella de carbón, en el marco de las discusiones que andan dando vuelta hoy en día en el mundo, tiene mucho que ver eso con las emisiones de gases de efecto invernadero, y en definitiva lo que termina consumiendo una persona, una actividad productiva, una región, un municipio, un país, el mundo. Entonces, eso desde la pequeña escala a la gran escala, en términos de la huella de carbono, o lo equivalente, digamos, de gases de efecto invernadero, especialmente vinculado al carbono, es una componente que se está utilizando, que se está calculando. Estamos hablando en el caso de la huella de carbono, ya no hablamos de hectáreas, hablamos de toneladas de carbono, carbono emitido, o kilos si se quiere, pero básicamente en términos de toneladas de carbono, y ahí un poco para el caso, por ejemplo, de países como la Argentina, está en ocho toneladas aproximadamente por año y por persona. Los Estados Unidos casi duplican esa cifra por cápita, y Europa también, y por supuesto otros países que tienen mucha gente, es como que la cápita baja, pero las emisiones de todo ese conjunto de población que consume, terminan siendo altas también. Después de eso, por ejemplo, tenemos la huella de nutrientes, que es la cantidad de nutrientes incorporados en los productos que estamos exportando. Y ahí hay otra cuestión que también, es ese vaciamiento que le hablábamos a ustedes en algún momento, termina siendo constante y sonante, y termina siendo un peso fuerte, un peso importante, para comprender muchos de estos procesos de estos procesos en los que nosotros estamos trabajando y estamos hablando. Entonces, creo que por ahí un poco van las cuestiones vinculadas, muy vinculadas con el tema de las huellas, todas derivadas conceptualmente de esta fantástica idea de Wagenagel y Ries, y que bueno, ellos siguen colaborando y trabajando bastante en la promoción de toda esta discusión. Por el otro lado, también muy relacionado con el concepto de huella ecológica, tenemos el de mochila ecológica. ¿Y qué es la mochila ecológica? La mochila ecológica es la cantidad de materiales necesarios para la producción de un determinado bien, medidos en kilogramos o toneladas. Entonces, si yo tengo esta mesa de madera, en la que estoy, la mesa, con el origen de la mesa, que también es madera, prácticamente emula a su peso, pesará 50 kilos, 40 kilos. Bueno, la mochila ecológica de la mesa será 60 kilos cuando uno le saca la rebarba, cuando limpia un poco el material y todo, pero eso es una mesa de madera. Ahora bien, un equipamiento electrónico, es decir, por ejemplo, un celular o la computadora con la que estamos hablando, seguramente no pesa 200 gramos, seguramente pesa mucho más porque se necesitaron muchos materiales transformados para la producción de esto. Entonces, esto es una mochila. Y esto es una mochila grande. Entonces, a esto se le llama mochila ecológica. Y esto es una discusión también que se está dando, y justamente para, de alguna manera, ayudar a comprender procesos que desmitifican un poco lo que los economistas vienen diciendo. Es decir, como que la economía viene creciendo por los aportes, digamos, inmateriales de la sociedad humana y lo que fuera. En parte eso es verdad, en términos quizá monetarios, pero en términos físicos lo que está sucediendo es que la economía mundial y de la mayoría de los países está creciendo justamente por la cantidad de materiales que se están transformando y que están generando nuevos productos que luego nosotros tenemos, pero básicamente cada uno de esos materiales necesitó una carga importantísima o altísima o pesadísima de materiales externos para producirlos. Eso es la mochila ecológica, la cantidad de materiales convertidos en kilos o toneladas que uno necesita para la producción de un determinado bien. Y ojo al peojo que esto es una cosa fuerte, importante y pesada para comprender, digamos, cómo evolucionan y cómo demandan las sociedades. Y otra que realmente es una huella que nos tiene cada vez más preocupados por la demanda mundial que hay y de un recurso que se está haciendo cada vez más escaso es el de la huella hídrica. Es decir, conceptualmente, la idea de la huella hídrica puede medirse o puede emularse la cantidad de agua necesaria para la producción de un bien. Esa huella, como lo vamos a ver, se caracteriza de distintas maneras, pero conceptualmente es la cantidad de agua que yo necesito para la producción o la transformación de un determinado bien. Y uno de los problemas que estamos teniendo a escala planetaria es que cada vez tenemos menos agua o tenemos menos agua en los lugares donde lo necesitamos y tenemos más agua en algunos lugares donde no lo necesitamos. Y entonces, hoy en día, vinculando esto del cambio climático, que es una realidad, junto con la demanda que se está teniendo con respecto al recurso hídrico, estamos enfrentando un problemita importante. Entonces, esto realmente es algo bastante novedoso en el marco de la producción. Sí sale, incluso aparece antes del trabajo de Matisse Baganagel y Jeremy Ries, en un documento que podría decir pionero, que se publicó inicialmente en el Correo Unesco, algo así como un título, ¿Habrá una guerra por el agua? Y sí, de hecho las hubo, las hay y posiblemente las haya en el futuro, en el cual el profesor Antonio Allen en primera instancia hablaba de estos flujos de agua entre un lado y el otro de distintos espacios y parado en esa situación, advertía sobre qué podía llegar a pasar vinculada con esa cuestión especialmente. Entonces, un poco lo que yo les decía, ¿qué es el agua, digamos, la huella hídrica? La huella hídrica es el volumen de agua necesario para la producción de un bien o de los productos y servicios que nosotros consumimos en un país, en una industria, en una persona. Y ahora un poquito, no confundamos lo que yo le estoy poniendo ahí sobre el tema de agua virtual, porque él lo definió un poco al principio como agua virtual, pero luego quedó conceptualmente por el trabajo de Argen Gextra y Chapaín y otros, como huella hídrica, eso que se necesita para la producción de estos bienes. Y una alerta que tenemos es este, que en el panel de recursos se discutía mucho, qué va a pasar con el agua y lo que termina sucediendo es que ajustando todo lo posible la demanda mundial de agua, es decir, haciéndola más eficiente ese uso del agua y ajustando la oferta mundial de agua, una de las cosas que tenemos es que tenemos un gap, un puente roto entre oferta y demanda mundial que nos marca que hacia el año 2030 o por ahí tendremos falencias importantes, tendremos faltantes importantes del recurso hídrico que pueden afectar no solamente la actividad agropecuaria o el sistema de producción de alimentos en general, sino al consumo doméstico de agua, por supuesto al consumo industrial de agua, por eso los industriales que trabajan en lo que se conoce como las industrias húmedas, qué sé yo, las cerveceras por ejemplo son industrias húmedas, toda la industria, las bebidas cola son industrias húmedas, digamos, cuál es el principal elemento que utilizan todo esto, agua, se les acaba un poco el chorro justamente, evidentemente van a tener un problemita, el tema es que los tipos lo saben y justamente las principales si se quiere ejecutivos de las empresas de las industrias cola están muy metidos en este tema de ver, de analizar, de discutir con los científicos y todo sobre dónde puede haber más o menos disponibilidad del recurso hídrico porque esto un poco cuando los países viene la crisis y la crisis fuerte, ustedes vieron como reaccionan, ¿no? es decir, lo vimos con el COVID, lo vimos ahora especialmente en la discusión que hay sobre el tema de alimentos y energía y cómo muchos países en el mundo se han cerrado en su sistema económico para la producción de alimentos hacia su propia población. Bueno, acá un poco el término de ver, bueno, ¿a quién beneficiar si tengo poca agua? ¿A la industria? ¿Al agro? ¿Al consumo doméstico? ¿Qué tipo de consumo vamos a apoyar o no? Bueno, todas estas discusiones hoy creo que hay que tenerlas y es importante seguir teniéndolas porque, bueno, la cuestión no es un tema menor. Cuando, por otro lado, la población del mundo crece, demanda agua, es lógico, pero ya no para su consumo metabólico hídrico, sino por sus pautas de consumo. El problema no es la gente, el problema son las pautas de consumo de la gente. Entonces, sí tengámoslo muy en cuenta porque, con el asunto del discurso de que la culpa es de la gente, bueno, salen los programas de control de la natalidad y todas esas pavadas que Hillary Clinton lo hizo, digamos, cuando era canciller de los Estados Unidos. Entonces, creo que hay que revisar mucho y tener mucho cuidado particularmente de los developing countries sobre estas propuestas de control, porque el problema no es la gente, controlar el consumo. Sí, el consumo no te conviene controlarlo, porque ahí tiene, digamos, toda la plata, digamos, del poder económico, pero ahí es donde de alguna manera hay que regular y ordenar estos procesos que hasta el día de hoy no se ordenan tanto, porque un poco lo que tenemos, cuando uno mira el gran número, cuánto del agua se la llevan los productos alimenticios, es decir, cuánto de este agua que nosotros estamos utilizando se lo llevan la producción de alimento en todo su ciclo y la cadena alimenticia, ¿no? Es decir, estamos hablando de casi el 86% del agua se lo lleva a eso. ¿Cuánto se lleva en la industria? Menos de un 10%, y en algunos lugares mucho menos todavía. Y el consumo doméstico hoy es menos de todo, es decir, el consumo para satisfacer las necesidades domésticas anda por el menos del 5%. Y tendríamos que considerar también, por supuesto, el tema de los consumos que se relacionan con las otras especies y los ecosistemas que muchas veces eso no se discute. Y para eso, ¿no? Una de las cosas que se planteó, que lo planteó el RezalSpan, que lo plantea Naciones Unidas Ambientes también, que está bastante sobre la mesa de la discusión de, por un lado, el marco de sustentabilidad con los indicadores de sustentabilidad y luego la eficiencia, un poco volver a ese concepto de ecoeficiencia que algunos plantean y tiene que ver con esto, con estas relaciones que hay entre la productividad de los recursos, los impactos ambientales producidos por ese proceso de transformación, el crecimiento económico. Esta es un poco la primera gráfica, yo se las quería poner porque esta es la primera idea incipiente que salió sobre el tema del desacople o desacoplamiento una pésima traducción, pero bueno, conceptualmente la idea es desacople, en inglés sería decoupling, utilizan eso, para comprender este proceso. Esta primera imagen me pareció interesante mostrársela porque esto es cuando se iniciaron las discusiones sobre el desacople y un poco una de las cosas que decíamos es bueno, pero no todo es crecimiento económico, no todas las sociedades viven de esta manera, hay sociedades que pretenden avanzar a lo largo del tiempo, sí, por supuesto, disminuir su consumo de recursos naturales y su impacto ambiental, pero por el otro lado tener, digamos, otra calidad de vida, otra mirada, y ahí aparece el concepto de bienestar humano, ¿no? Es decir, ahí un poco lo planteamos nosotros en esa discusión de decir, bueno, veamos un poco por dónde van los tiros acá, veamos qué es lo que está sucediendo, entendamos que la actividad económica, sí, por supuesto, tener ingresos para la salud de las personas, tener ingresos para la educación, o obtener los ingresos vía el Estado para poder reinvertirlo, digamos, en quienes no puedan llegar a esa mínima línea que en algunos lugares, inclusive, recuerdo la gente, digamos, de la Cetera, de la Escuela Marina Vilte, Guillermo Prioto, Carlos Galano, hablando de esa línea de dignidad, de esa línea mínima en la cual todos los humanos deberían estar y llegar para poder hacerse como personas de forma integral, bueno, por supuesto, estamos hablando de avanzar en algo que supere eso y ahí aparece esta mirada del bienestar humano, es decir, conceptualmente, esa perspectiva del bienestar humano como tal, como cosa más importante que la actividad económica. Y sí, es muy lindo ver el hecho de poder separar por el otro lado la demanda o el crecimiento económico de la demanda de recursos naturales y por el otro lado del impacto ambiental, algo que un poco hablamos cuando hablamos del tema del metabolismo y cómo separar esta cuestión, toda la idea del Bupertalistitut como yo les mencionaba y toda esa perspectiva importante a tener en cuenta. La idea no es mala, la idea no es mala siempre y cuando nosotros en lugar de promover más consumo, educáramos o lográramos llegar, educar, uno trata de hacerlo, pero lográramos llegar a las mentes o a las necesidades reales de las personas para que las personas no sean, digamos, tan hiper consumidoras. El principal problema que tenemos es cuando se hacen más eficientes en lugar de consumir menos, ¿qué pasa? Consumen más. Se produce la famosa paradoja de Hewitt. Ahora bien, cuando volvemos un poco a mirar esto, el tema del desacople con el recurso hídrico en particular, una de las cuestiones que vemos es que sí se hace más eficiente digamos esa posibilidad de demandar cada vez menos agua, por ejemplo, y aumentar digamos el crecimiento de la economía. Eso pasa, viene pasando en distintas partes del mundo, las proyecciones muestran que hay o que es posible lograr ese desacople incluso del crecimiento del PBI con respecto al consumo de agua. Es decir, acá está marcando claramente una eficiencia con respecto al uso del recurso hídrico y el aumento de la actividad económica. Lo mismo pasa en otras economías en otros países donde en lugar de consumir más agua consumen menos. Es decir, ¿cómo hacen? Y bueno, de hecho, mejoran su red de transporte del agua, eliminan especialmente las filtraciones, las pérdidas, todo esto y ahí se puede hacer muy eficiente el término agua, el riego, por ejemplo, es un ejemplo de Israel en el cual de alguna forma esto es algo así como decir tonelada por gota o kilo por gota en términos de hacerse más eficiente por gota de agua irrigada y bueno, de alguna forma esto sucede claramente en un país pequeño restringido seriamente con respecto al acceso al recurso hídrico que también transforma el recurso hídrico salado en agua disponible para la producción pero bueno a nivel de otra escala cuesta más verlo cuesta más comprenderlo y el consumo por cápita también de la población en términos de una población que se va formando que va recibiendo cada vez más educación que también se va manejando vía precio es decir acá hay una discusión desde la eco-eco cuál es el precio que se le pone bueno tenemos una flor de discusión ¿por qué? porque el recurso hídrico es un derecho humano sí todos respondemos que sí ahora te salen las empresas y sí sí pero el tratamiento es el recurso hídrico nosotros lo estamos pagando bueno esta discusión que no nos da tiempo pero podemos tener en el taller esa discusión sobre el tema alimentario si les parece creo que es una discusión como para darse no es decir como para para tener planteada claramente qué es lo que termina pasando con respecto a la forma usa del agua porque lo tenemos claro con la agricultura se entiende perfectamente la cantidad de agua necesaria para la producción de un determinado bien agropecuario pero la minería hoy en día digamos estamos teniendo una demanda brutal en términos de agua de recurso hídrico por parte de la minería que algunos están viendo y otros no están viendo tanto y cuando estamos hablando de esto estamos entendiendo que también encima de todo eso está generando un impacto ambiental con respecto a los residuos que genera la propia actividad minera que por un lado afecta glaciares según los estudios y por el otro lado afecta digamos aguas abajo de una determinada cuenca a poblaciones productivas que no tienen nada que ver con la con la minería y a pesar de todo lo que se diga los impactos están digamos y todo en el cordón montañoso andino eso eso se va viendo claramente entonces ahí creo que hay una una cuestión también importante a ver desde dónde y hacia dónde va el agua de vuelta va el consumo doméstico va el consumo industrial qué tipo de actividad es la que la que conviene utilizar o no porque bueno el tema de uso del recurso hídrico es una cuestión seria importante y a tener muy muy en cuenta si por el otro lado cuando un poco lo puedo comentar acá es decir cuando nosotros dividimos esta agua porque hoy en día podemos incluso catalogar este agua y ahí nos podemos meter en decir bueno la huella hídrica en general la podemos entender la podemos dividir la podemos separar en varias huellas y en el marco de esas varias huellas qué podemos tener y bueno podemos tener claramente lo que tenemos como la huella hídrica verde la huella hídrica azul y la huella hídrica gris las tres huella hídrica verde azul y gris componen la huella hídrica total qué es la huella hídrica verde la huella hídrica verde es la cantidad de agua que está hasta un metro de profundidad en el perfil del suelo es lo que sostiene de alguna forma lo que entendemos como la agricultura de secano es decir es lo que en muchos de los países nuestros donde no se utiliza el riego bueno es la la principal fuente de agua para estos cultivos bueno esa huella hídrica verde se conoce como tal algunos la reconocen como agua verde también y es la que está hasta un metro de profundidad en el perfil del suelo que es la huella hídrica azul la que de alguna forma se obtiene cuando uno pincha cuando extrae agua mucho más abajo o por lo menos de la segunda napa disponible o cuando llega al acuífero o cuando trae agua desde un río y la empieza a utilizar digamos a través del riego o cuando de alguna forma es esa agua que viene de los glaciares y que bueno llega por ríos por lagos y que termina siendo también manejada de esa manera esa es la que se conoce como huella hídrica azul y la huella hídrica gris cuál es la huella hídrica gris es el agua contaminada básicamente el agua que se contamina en la actividad industrial o en la actividad agropecuaria con agroquímicos o con una carga importante de fertilizantes sintéticos o que termina contaminada con materiales que se terminan arrojando digamos esos cursos de agua en definitiva es el agua que uno tiene que volver a tratar a reciclar si la piensa volver a utilizar entonces bueno estas tres huellas son las que definen muy bien la cuestión porque es importante separarlo también porque fíjense una cosa es discutir y decir bueno miren nosotros estamos en una provincia o en un municipio en el cual la huella hídrica verde es 98% y la huella hídrica azul es del 2% y bueno estos tipos no están pinchando el acuífero no están agotando los acuíferos no están degradando la napa básicamente la cosa está normal si se pudiera decir ahora al revés supongamos que están pinchando el acuífero nosotros tenemos una huella hídrica azul del 70% y el 30% es solamente huella hídrica verde los tipos están usando riego muy fuerte y además de estar pinchando el acuífero seguramente están haciendo bajar la napa o subir dependiendo eso y también generando digamos una afectación vinculada con problemas de sal o lo que fuera pero también están generando un proceso de contaminación y quizás de mal uso del recurso hídrico en detrimento de otros de otros usos que se pueden llegar a dar y hoy estamos sabiendo que por ejemplo una afectación una presión muy fuerte sobre el acuífero lo puede terminar agotando o lo puede terminar degradando o nos puede hacer bajar digamos esa caja de ahorro líquida que tenemos como hablamos de los nutrientes caja de ahorro del suelo en este caso tenemos una caja de ahorro líquida que son los acuíferos los terminamos también agotando a costa de este tipo de consumo entonces un poco resumiendo la idea y tiene lo que es el agua verde lo que es el agua azul como cada una viene de un determinado objetivo y como cada una de alguna forma termina constituyendo estas distancias que son importantes para comprender el agua verde o la huella hídrica verde el agua azul o la huella hídrica azul y de alguna manera cómo tratar de subsanar este problema importante el cálculo de la huella hídrica es relativamente sencillo es decir es la cantidad de agua que uno termina necesitando para la producción de un determinado bien esa cantidad de agua se mide se puede medir en mililitros pero se mide también en litros y básicamente nos permite a nosotros identificar dónde están de alguna forma los cuellos de botella más importantes porque acá lo importante no es que está exportando agua sino estamos exportando barcos llenos de agua a algún loco se le ocurrió es decir hubo algunos acá hace relativamente pocos años que en Buenos Aires querían exportar agua en los barcos graneleros para llevarlos a otras otras partes del mundo y por el otro lado digamos lo que realmente estamos exportando son los productos que utilizan agua que la comparación es importante cuando uno dice bueno qué es lo que estamos midiendo y bueno nosotros estamos midiendo la huella hídrica que necesitamos para la producción de un bien pero cuando ese bien se termina transportando llevando una parte a la otra del mundo de lo que estamos hablando es de agua virtual yo no exporto el agua yo exporto el producto producido con el agua que tenía en mi lugar ahora bien ese producto lo estoy exportando quizá a un lugar que no tiene agua o un lugar que ha hecho un muy mal uso del agua estoy exportando a Europa lo estoy exportando a los países árabes es decir que no tienen agua cuánto les costaría a los árabes producir un kilo de tomate como producimos nosotros aquí en Sudamérica es decir cuánto de alguna manera le costaría a un árabe producir en su territorio una cabra ¿sí? una vaca que demanda una cantidad de agua importante para eso y sin embargo bueno nosotros estamos portando quizá carne pero no estamos o nadie está reconociendo la importancia intrínseca que tiene el factor huella hídrica y vamos a decir bueno vamos a estos componentes los componentes un poco de lo que yo les mencionaba a ustedes ahí es decir tengo también una huella hídrica directa y otra indirecta directa vinculada con la producción que se relaciona con el producto en cuestión la huella hídrica indirecta cuanto de alguna manera en el transporte en la logística en la colocación del producto en el mercado y luego digamos en la parte de la disposición final uno puede calcular toda esa secuencia de esa huella hídrica como tal lo puede calcular a nivel de proceso de producto de país de persona o lo que fue entonces ahí un poco lo interesante de esto es que una de las personas que más ha trabajado sobre el tema de huella hídrica ha sido una investigadora española cuyo nombre es Maite Aldaya muy formada con un profesor español que trabajó siempre históricamente sobre los temas del agua que profesor Garrido y de alguna forma creo que ese equipo que también se integró después al de CERSPAN y de Naciones Unidas para analizar el tema de la huella hídrica dio mucha información porque bueno una cosa importante tener en cuenta España es un país digamos prácticamente desértico en términos de disponibilidad de agua a pesar de que la tiene pero bueno lo que los que mejor administraron el recurso hídrico fueron los árabes en su momento es decir a lo largo de toda la experiencia y conocimiento que fueron dando especialmente la agricultura yo creo que un poco por ahí andando por allí el cálculo del indicador es relativamente sencillo como yo le decía el trabajo de Maite Aldaya ha sido muy interesante y en ese sentido fue un trabajo que termina sumando digamos las distintas huellas hídrica verde gris a través del cálculo de un factor aditivo es decir en cada uno de los procesos cuánta agua necesito sumar esa agua de ese proceso voy al siguiente proceso cuánta agua necesito sumar esa agua al siguiente de ese proceso y así sucesivamente hasta obtener el dato final y bueno yo un poco estoy necesitando ese volumen de agua para la producción de una tonelada de soja o una tonelada de maíz entonces no es lo mismo a veces cuando se habla de decir bueno vamos a producir soja en la provincia de Buenos Aires o vamos a producir soja en la provincia de Formosa la evapotranspiración que se produce en la provincia de Formosa y la cantidad de agua necesaria para la producción de la misma tonelada de soja va a ser más alta en uno que en otra región y esto se ve claramente en distintas partes del mundo para los mismos productos la cantidad de agua que se necesita en función de la geolocalización del lugar donde donde esté cada uno de estos ubicados cosa que no es un tema menor es decir un poco la huella hídrica y la energía no los voy a pausar con esto porque estamos en el sistema alimentario pero hay actividades hoy día con recursos no renovables que trabajan muy fuerte en los temas de identificación de la huella hídrica para la producción de distintos elementos porque la necesitan estimar la industria petrolera lo ha hecho lo sigue haciendo y están investigando mucho porque por ejemplo cuando se está trabajando en el tema del fracking y ese tipo de cuestiones están utilizando mucha agua para eso bueno eso se va a convertir rápidamente en agua gris a pesar de todo los equipos que uno ha visto todavía no se han hecho tan eficientes como para hacer el tratamiento de todos los elementos que utilizan digamos en la extracción petrolera y ahí y para el fracking particularmente y para ahí digamos los costos en agua gris todavía siguen siendo siguen siendo elevados los consumidores son un desastre en términos de las necesidades básicas para digamos satisfacer nuestro consumo endosomático hídrico podríamos llamarlo y lo que todo lo que estamos consumiendo alrededor bueno generamos un problemita importante vinculada con esto y esa huella también de vuelta el producto que nosotros tenemos hasta donde llega digamos eso es importante tenerlo calculado la huella hídrica directa es lo que se necesita para la producción del bien todo indirecto es transporte logística consumo y colocación digamos de ese producto como tal y como le decía los consumidores un poco estamos necesitando dependiendo de los lugares del mundo pero básicamente si lo medimos en términos de la satisfacción de nuestras necesidades inmediatas estamos necesitando unos 20 litros de agua por día y por persona pero está lo que sería la huella hídrica invisible es decir la cantidad de agua que nosotros demandamos que nosotros necesitamos realmente para comprar los productos que estamos consumiendo y ahí es donde está el gran lío si ustedes lo miran directamente ven claramente por ejemplo para los productos agrícolas que una persona consume está llevándose aproximadamente unos 3000 litros de agua por día en productos agrícolas para los productos industriales está llevando aproximadamente unos 400 litros por día entonces hay un problema importante en la forma que gestionamos administramos el recurso hídrico y como también lo estamos consumiendo entonces creo que ahí hay una una cuestión a resolver o a ordenar y en la contabilidad nacional de la de la huella hídrica insisto esto es un indicador nos da digamos una tendencia para los países digamos que son deficitarios en agua si es tremendamente importante ya tendrían que estar implementándolo y controlando y algunos lo están haciendo pero básicamente es una cuestión a considerar de forma importante es decir cuánto cuánta agua se está yendo en los distintos productos que nosotros estamos estamos exportando Argen Hextra fue quien de alguna manera más trabajó en el indicador de huella hídrica si ustedes lo buscan o en inglés también de water footprint van a encontrar bastante información de él y de todo el equipo Juego Hextra es un investigador que falleció digamos bastante joven muy recientemente pero que dejó sembrada un montón de ideas tremendamente útiles para que la humanidad comprenda digamos dónde están los límites por ejemplo en el caso de un recurso tan importante como el agua entonces creo que por ahí es un material importante este tema de ver cómo cada uno está consumiendo agua en distinta escala y cómo después el país consume ese agua también de esa manera es decir cómo se puede contabilizar eso en un balance nosotros lo hicimos por ejemplo para el caso de la soja y para algunos otros cultivos también desde el punto de vista metabólico lo hicimos en términos de nutrientes para otros cultivos lo hicimos para el metabolismo hídrico y uno lo que termina viendo es justamente que a veces se genera una sobreexplotación escondida bajo buenos precios que no terminan valorando qué cosas las externalidades producidas por la explotación del recurso afectar la napa afectar el acuífero no es algo que te va a salir gratis y que de alguna forma impacta o impactará en las generaciones yo no digo generaciones futuras digo en las generaciones inmediatas como tal cuando uno empieza a mirar esto por ejemplo hay un muy buen documento que hicieron los de Bell en el año 2021 que se llama el Atlas de la Carne que es un documento bastante actualizado si ustedes lo buscan creo que ya está en español también Atlas de la Carne 2021 no digo el anterior porque el anterior si lo difundimos inclusive nosotros en los congresos de economía ecológica que creo que salió en el 2014 pero hay uno más nuevo que está muy bien muy bien armado porque justamente lo que muestra es la cantidad de agua necesaria para los sistemas alimentarios y ahí es donde donde realmente ajustes no se pueden hacer más de lo que hay porque eso viene derivado del metabolismo de los distintos de las distintas especies con las que estamos trabajando es decir entonces para un kilo de soja están necesitando dependiendo los lugares 2.300 litros de agua un kilo de carne de vaca carne de res se está llevando entre 6.000 y 20.000 litros de agua una taza de café una taza de café la mitad de esto la mitad de esta tacita se está llevando 140 litros de agua más el papel que en Argentina ha generado unos problemas brutales de discusión digamos entre los países Argentina y Uruguay justamente por el tema de la producción de pasta de papel venimos a producir eucalipto en lugares en un país más o menos seco como el Uruguay donde el manejo del agua también le genera un flor de problemas y le ponen plantación de eucalipto que las plantaciones de eucalipto actúan como digamos bombas de extracción de agua alguien que trabajó mucho en esta línea y que generó todo un movimiento social importantísimo que se llamó Ricardo Carrere fue un investigador que luchó mucho desde las organizaciones no gubernamentales para tratar de conciliar un poco la idea y meterlo en el manejo o el pensamiento de los usuarios de política de la mejor administración de el recurso en un país donde no sobra el agua es decir y Carrere tiene un concepto es decir las plantaciones no son bosques es decir y el manejo de una plantación que extrae agua a lo loco con respecto a un bosque es algo totalmente diferente entonces esas cosas también hay que tenerlas muy muy en cuenta cuando uno está hablando de este metabolismo hídrico en el cual por supuesto que los cultivos de soja acompañan digamos esta extracción fuerte selectiva del agua a nivel del agua de secano como yo decía como era el agua verde y a nivel del agua de riego que es el agua azul entonces básicamente ahí tenemos mucho como para poder entender esas demandas brutales que hay con respecto a un recurso sensible para todos nosotros más sensible en el plazo inmediato es decir si aquí hay alguien en el curso de 20 años bueno cuando tenga menos de 30 años va a estar enfrentando un flor de problema vinculado con el agua y lo que estamos más adelante también lo vamos a estar enfrentando de ita y cala pero posiblemente la población más activa que viene va a estar viéndose restringida a un montón de usos quizá que en las generaciones anteriores no lo tuvimos y eso es importante considerarlo es decir eso es importante de ver cómo en el futuro esas generaciones se van a ver afectadas y entender que para cada recurso transformado un producto se necesita agua y ese agua a veces no está tan disponible no es tan fácil de encontrar incluido los productos industriales ejemplo claro típico Estados Unidos y México tienen acuerdos comerciales y Estados Unidos con Canadá también lo tiene y los tres forman una digamos una una integración comercial bueno Estados Unidos colocó sus plantas de transformación de motores o de preparación de motores en muchos casos en territorio mexicano un país seco y para la producción de motores lo que más se necesita para la producción de los bloques de motores lo que más se necesita es agua entonces colocan un país seco la demanda de agua más importante cuando en realidad se está ahorrando toda esa agua para la producción sigue en una supuesta integración entre tres economías y esto de donde se colocan las distintas actividades empresariales las que son agua intensivas es realmente de interés considerar justamente para bueno calcular cuánta agua se está necesitando para la producción por ejemplo de un automóvil y donde se va a producir ese automóvil mire nosotros aquí en Argentina tenemos la ruta 9 y sobre la ruta 9 tenemos dos grandes plantas de de producción cervecera un alto digamos la cerveza reemplazada al vino por lo menos ocupa un porcentaje de consumo en Argentina más que el vino que históricamente digamos una tendencia de consumo importante bueno esas plantas se ubicaron en aquellos lugares donde hay mejor calidad de agua disponible aquí entre la ciudad de Zárate y Buenos Aires y todo ese trabajo de disponibilidad de agua lo dieron las universidades gratis en términos de información pero las plantas no están pagando por el uso consultivo del agua ni por el uso digamos del agua en términos estratégicos como lo que nosotros lo estamos preguntando está pagando un cano de uso del agua industrias que son agua dependiente entonces hay algo como para empezar a regular y ordenar parte de estas cuestiones ni que hablar cuando estamos hablando de una hamburguesa agua que produce cada uno de estos elementos por separado y que luego coadyuvan digamos una hamburguesa más rica menos rica según los gustos pero claramente que consume y mucha agua para la producción de ese bien lo mismo para la producción de bienes con valor agregado como las computadoras y hasta las botecitas de agua consumen agua cosa que a veces no se tiene tan en cuenta es decir para la producción de un kilo de plástico se necesitan dos mil litros de agua consideremos el volumen brutal que nosotros estamos teniendo hoy en términos de agua embotellada los tipos han logrado meternos en la cabeza o a una parte de la población meterle en la cabeza que el agua en botella es más sana que el agua de grifo han logrado eso y hoy ya no es que le venden bebidas cola les venden bebidas embotelladas agua le venden agua embotellada y han logrado digamos subir los volúmenes en millones de litros que consume la población al doble de lo que ustedes están viendo ahí hoy en día más de 300 mil millones de litros de agua que consume la población agua para la producción de todos los bienes que son bienes descartables que son productos descartables entonces bueno hay pocos simplemente tienen los números de cuánto se necesita para la producción de estas cuestiones y marca lo costoso que es otra actividad industrial si la producción de acero se lleva digamos en gente cantidad de agua por supuesto la producción de papel como yo un poco lo mencionaba también ni que hablar por la producción de una tonalidad de papel entre 200 a 325 mil litros de agua en función de la eficiencia digamos de la producción de ese papel la industria la actividad perdón la actividad de la construcción también se lleva una cantidad de agua importante en la construcción edilicia digamos cuántas veces a veces vemos como en una obra en construcción está continuamente digamos la manguera disponibilizando el agua para el trabajo de los de los trabajadores pero cuánto de eso realmente está generando problemas importantes hay bastante información que se viene publicando digamos de distintos grupos el panel de los recursos hoy en día hay algunos trabajos que empiezan el nexo por ejemplo que está digamos informando sobre estas cuestiones la cepal también hay algunos trabajos publicados otros están en plena posibilidad de publicación la página del waterfront que yo les mencionaba está interesante para que la revisen para que bajen materiales también para que incluso hagan hasta el cálculo de su propia huella hídrica ahí está un poco para que calculen su huella hídrica algunos trabajos que nosotros publicamos hace tiempo sobre esta idea que creo que trajimos a Argentina sobre el tema de la huella hídrica y el agua virtual y prendió pero prendió a veces prendió mal es decir la idea del indicador no es que este indicador reemplace a la necesidad de un montón de estudios es un indicador nada más no podemos tener un programa nacional de huella hídrica para analizar toda la producción agropecuaria una locura basarnos en un solo indicador algunas provincias lo han hecho entonces creo que más allá de las consultorías que algunos puedan llegar a tener o ganar o lo que fuera acá lo importante es entender cómo se utiliza el recurso de una forma más integral la huella hídrica conceptualmente es útil es muy útil vincular la huella hídrica con la huella de carbono con la huella ecológica con la huella de nutrientes es útil ahora estamos complejizando más la cuestión todavía no sabemos para dónde está saliendo todo este análisis de complejidad pero no es uno a uno digamos la cuestión que se relaciona con los tipos de resultados creo que ahí hay una cuestión clave para comprender ¿nos sirve para comprender decisiones de política estratégica? sí ahora ¿es el único elemento que tenemos que utilizar para tomar esas decisiones? no entonces creo que por ahí un poquito van las cuestiones vinculadas con este tema de la huella hídrica y del agua eventual hablamos un poco de la huella en general les planteamos la cuestión especialmente de este tema de la huella ecológica como nodo inicial de una discusión interesante es una discusión útil esa huella ecológica derivó en un montón de otras huellas también podemos entender el comercio internacional hoy en día como un traslujo de agua que va y que viene de una parte a la otra del mundo en términos de lo que podríamos entender algunas veces le hemos llamado a esto metabolismo hídrico hoy en día se está metabolizando mal el agua lo que yo le decía de México y de Estados Unidos es una cuestión importante es decir cómo puede ser que un país pobre en agua esté forzado a producir para exportar para ganar plata es decir qué va a pasar en el mediano plazo con esa situación y esto pasa con muchas regiones del mundo también entonces creo que ahí hay algunas cuestiones que se hacen claves para comprender cómo este concepto de huella hídrica y de agua virtual nos puede ayudar les puede ayudar a todos para comprender parte de este proceso así que esto es un poco lo que tenía para darles en la charla del día de hoy los materiales también están disponibles para que lo puedan revisar lo puedan leer y vayan pensando también cómo en el taller en particular que vamos a tener el último día del curso en el cual ustedes tengan alguna posibilidad si alguien quiere traer algún caso o alguna situación por ejemplo tenemos compañeros de Chile que vienen discutiendo este tema de una forma muy interesante porque justamente en Chile el agua está privatizada entonces bueno creo que ahí conceptualmente estos números o estos datos en particular o los conceptos en especial pueden serles útiles para la lucha para la discusión de que no todo está de un lado solamente midiéndose sino que empezar a entender procesos que bueno ya lo hemos llamado de intangibles y pensemos juntos un poco cuáles son los escenarios que más allá de las charlas que yo voy armando que los voy dando ustedes quieren plantear especialmente en el taller si quieren nos escriben por correo electrónico al correo electrónico del curso y los vamos incorporando ya hay tres o cuatro compañeros de ustedes que nos han planteado esto y bueno vamos incorporando y si hay que hacer un segundo taller para escucharnos entre todos por supuesto que con mucho gusto lo hacemos también lo importante como hicimos en el curso de agroecología en el cual realmente participaron un montón de interesados y tuvimos que ir agregando días y días para escucharnos entre todos bueno tenganlo muy muy en cuenta esto también de que la cosa no sea pasiva de que nosotros solamente desde el que PAMA y Bel le estemos dando información sino que también un poco al estilo de un feedback lo que a ustedes les parezca interesante y útil para sus propias discusiones su propia formación su necesidad de lucha sobre una situación otra en lo que humildemente podamos ayudar el objetivo del curso especialmente tiene que ver con esa consideración un poco con esa colocación de ideas o sharing o compartir ideas de la economía ecológica para estas discusiones un poco más más profundas que tienen específicamente que ver con la cuestión de la mejor forma de utilizar los recursos naturales es un poco esa es básicamente la idea principal que todos nosotros tenemos así que bueno nos vemos entonces el lunes que viene y luego tenganlo en cuenta luego de ese lunes tenemos el taller discutimos esto en el marco del taller y otros temas que también ustedes quieran agregar entonces escríbanos por correo electrónico y nos terminen avisando quienes son los que quieren participar en este tallacito así que bueno buenas tardes buenas noches a todos cuídense mucho y sigamos adelante